... ...dentro de la iniciativa itinerante que está llevando a cabo... ...la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente... ...con su iniciativa en Arbolar... ...nosotros hemos querido también darle nuestro toque... ...dentro de esta exposición global... ...hemos querido hacer una parte de Cartagena... ...aprovechando un trabajo que hemos realizado... ...recientemente, que es la catalogación... ...de los árboles monumentales que existen en Cartagena... ...hemos catalogado cerca de 100 y dos conjuntos... ...uno es el Huerto de las Bolas... ...y otro es la Plaza del Lago, la Plaza de la Merced... ...ese trabajo estaba ahí y queríamos un poco... ...que se conociera, que se había hecho... ...y hemos aprovechado esta exposición... ...en colaboración con la Universidad Politécnica... ...y con la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente... ...pues para dar a conocer ese trabajo que habíamos realizado... ...y bueno, creemos que va a ser algo que a los cartageneros... ...pues van a poder disfrutar y van a poder ver... ...hasta el 10 de abril que se celebra esta exposición... ...aquí en la Universidad Politécnica. Esto forma parte de un proyecto... ...que está subvencionado por la unidad LIFE... ...de la Unión Europea y por la Diputación de Valencia... ...a través de su departamento de Imelsa de árboles monumentales... ...y este es un proyecto capitaneado... ...entre la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente e Imelsa... ...y lo que queremos hacer con él básicamente... ...es un proyecto de comunicación... ...es reivindicar el lugar que deben de ocupar... ...no a lo mejor en el plano físico que ya lo están ocupando... ...sino en el plano de la conciencia de la ciudadanía... ...los árboles singulares... ...muchos de ellos llevan generaciones con nosotros... ...y estamos precisamente viendo el mayor destrozo... ...en los últimos 50 años ¿no?... ...por supuesto por el desarrollismo y por la edificación y demás... ...pero también por una falta de conciencia importante... ...y esto nos ha llevado a la conclusión de... ...trazar un proyecto de tres años... ...en el que el foco principal es educación, sensibilización... ...pero también buscar herramientas para que los municipios... ...puedan proteger sus árboles singulares... ...ya estén en terrenos privados, públicos o lo que sea... ...y para asegurarnos de que no están un poco a expensas... ...de la inconsciencia y que no estamos cargándonos... ...un patrimonio inmemorial del que somos herederos en el fondo... ...y que tenemos la obligación de dejar en herencia... ...a futuras generaciones y que es un referente de nuestra historia... ...y que es un verdadero patrimonio histórico natural". ...de la misma cuestión de mi origen para que muchos de ellos... ...en morren y los de sus corazones y lo que necesitan, sea un gran número de industrias y un recorrido de sacrifice... ... Marg dinero,